Esta no es cualquier esfera, es la más cara del mundo. En el siglo XVI, San Bonifacio eligió la manzana para adornar el árbol de la Navidad, representando con ellas las tentaciones. Los años pasaron y éstas se cambiaron por esferas. Hoy en día existen miles de millones de ellas. De entre estos millones, escogimos esta para contarte un pedazo de nuestra historia. La hicimos con nuestras manos y elegimos un sol de oro, con rayos que llegan a todas partes, como nuestros sueños. Un sol que no conoce la noche, que da calor y llena de vida a nuestro planeta. Cada uno de los rayos nos representan cada uno de nosotros. Que juntos logramos cosas inimaginables y en uno de ellos estás tú. Que con tu cariño nos motivas a ser mejores todos los días. A crecer y crecer, a conquistar las montañas. Esta esfera es un deseo, una mirada firma hasta el futuro. Hambre por aprender, un millón de sueños, esperanza. Un niño, parado de putitas, imaginando lo que será cuando sea grande. Como lo dijimos antes, la esfera más cara del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!